¿Qué es el Ministerio de Educación? Entonces la brecha que hay entre estos colombianos y el resto es bastante grande y para el Ministerio es súper importante la reducción en términos de que estamos mejorando sus condiciones de vida, en que estamos proporcionando herramientas para que ellos puedan acceder a otros medios laborales mucho más favorables para que toda la familia pueda salir adelante. Adicionalmente la empresa privada, los gremios, los rectores, los docentes, toda la comunidad educativa y todos los actores que puedan pertenecer y ser parte del Programa Nacional de Alfabetización, desde cualquiera de sus aportes, son muy importantes para que logremos no solo la meta del gobierno, sino posiblemente erradicar el analfabetismo de Colombia.